¿Qué balance hace de estos dos primeros años de legislatura? Bueno, el balance de dos años de legislatura, de dos años. Dos años en los que básicamente hemos estado secuestrados por el COVID. Pues la verdad es que no puedo decir que sea un mal balance, pero sí que muchas cosas que teníamos unas grandes expectativas se han ralentizado. Algunas se han quedado por el camino y no ha sido exactamente la legislatura que esperábamos. Aún así hemos sacado cosas importantes en las que teníamos interés y en las que estamos bastante contentos de cómo han funcionado. Por ejemplo, conseguir sacar delante el plan directo del castillo, que era una tarea fundamental para la recuperación de todo el patrimonio histórico de nuestro castillo. Pues hemos conseguido más o menos las actividades culturales también mantenerlas. En el proceso también de otras de nuestras competencias, que es policía, pues también hemos conseguido poner en marcha las oposiciones. Las hemos acabado, tenemos ya la plantilla para que haya menos interinos y estén ya las plazas cubiertas. En fin, es un balance arridulce, porque sí que se han conseguido cosas, pero no al ritmo y en la medida de la expectativa que teníamos puesta. ¿Cómo es la relación con los partidos de la oposición, especialmente con Izquierda Alternativa, que formó parte del gobierno en la pasada legislatura? Pues la relación está siendo bastante fría, diría yo, fría, fuera de lo que es el ámbito de los plenos cordial, como siempre. Son personas de unión a las que además les tengo un precio de siempre, pero la relación en los plenos está siendo fría. No formaron parte del gobierno por una decisión personal de ellos, les ofreció formar parte del gobierno con una tendencia de alcaldía que llevaban el área de personal y en lugar del área de cultura, el área de fiestas, y era una buena oferta. Y no la aceptaron, pero las palabras textuales fueron el cuerpo me pide oposición por parte de su portavoz. Y a partir de ahí, las relaciones se han friado bastante. Aunque en lo personal no, en lo personal hay un trato cordial, no puede ser de otra manera tampoco. Somos un pueblo pequeño y las relaciones personales hay que diferenciarlas mucho de las situaciones políticas. En todo caso, pues, bueno, sí que me entristece el que no haya conseguido una sintonía para poder tener un gobierno más completo de izquierda. Y además, la oposición que están haciendo es una oposición, en algunos casos, bastante dura y en algunos casos incluso dura contra mí, muy enfocadamente. Pero bueno, son cosas que tiene la política y a veces las cosas salen así, no salen como uno quisiera. Con la perspectiva de más de un año de que llevamos de pandemia, ¿creen que su equipo de gobierno ha hecho una correcta gestión de la situación sanitaria en general? Absolutamente sí, sí, sin ninguna duda. Hemos hecho una gestión dentro de nuestro poco ámbito, no es un ámbito en el que tengamos decisiones, basada primero en la información, en dar siempre una información muy correcta, lo más puntual posible a través de redes, a través de radio municipal, una información siempre al máximo. En el momento en que habrá habido algún problema en las estadísticas, que ha habido alguna variación, algo que no nos ha parecido correcto, enseguida le hemos reclamado a la Consellería o a Salud Pública para que la información fuera siempre correcta. Eso por un lado. Por otro lado, unas campañas informativas a la población, después con banners, con notas de prensa, reforzando mucho las medidas, reforzando, remarcando mucho las medidas, incluso ahora mismo que tenemos hasta este momento también de ola, volvemos a insistir mucho. Y luego una tercera pata, diría yo, que ha sido una colaboración con el Centro de Salud de Buñol, una colaboración muy estrecha, anticipándonos y siempre a su disposición para cualquier necesidad que hayan tenido. Y esa parte creo que también es muy importante. Tanto en la parte cuando se necesitó ayuda logística, cuando estaban haciendo muchas PCRs o también cuando han necesitado pasar comunicados ellos mismos, que han puesto a disposición nuestras radios, nuestros medios. Y ahora la vacunación, pues con una ayuda también logística importante, incluso con la inestimable ayuda y colaboración de protección civil. Por nuestra parte, yo diría que sin duda, muy correcta. ¿Pueden estadísticas o datos del número de comercios hosteleros que han cerrado a causa de las restricciones impuestas por la pandemia? ¿Que han cerrado el local? Sí, o prevén hacerlo, sí, a causa del COVID, de la situación. Bien, hasta la fecha ha habido un par de negocios, ha habido unos traspasos, en fin, pero no ha habido un cierre masivo, incluso ha habido establecimientos que se han abierto, establecimientos nuevos, gente desde luego emprendedora y atrevida, que, bueno, espero que tengan mucha suerte en la vida. Pero no, no, lo han pasado muy mal, lo han pasado extraordinariamente mal y no ha terminado todavía el carvario, desde luego que no. Por otra parte, nosotros hemos intentado y creo que hemos conseguido ayudarlos lo máximo posible. Fuimos el primer gobierno municipal que ya en el año anterior sacamos unas ayudas completamente municipales destinadas a estos sectores. Fuimos uno de los primeros pueblos, no fuimos el primero, pero sí el segundo, en acabar el reparto de las ayudas paréntesis. Lo hicimos en un tiempo récord, además, con un trabajo junto con el Consejo Económico y Social y los portavoces de los partidos participativo. Y luego, pues hemos hecho algunas medidas más, medidas para animar el comercio local, medidas para animar el consumo y, en fin, también un trabajo en la parte de las terrazas, por ejemplo, ¿no?, que nos están cobrando los impuestos para la utilización de terrazas. No se hicieron el año pasado, no se va a hacer este. ¿Algún tipo de actividad que anime al consumo y a un ocio seguro? Un ocio o consumo en lugares y, comentando, que sean lugares seguros. Lo estamos intentando y yo creo que lo estamos consiguiendo. Nuestros problemas no están precisamente ni en la cultura, ni en el ocio seguro, ni en los locales. Están trabajando con mucha profesionalidad para que los establecimientos sean lugares seguros. Pero vamos, que no han notado mucho, como que usan otros municipios que han notado que han cerrado una gran cantidad de establecimientos, o sea, en el caso de Buñón. Bueno, lo han pasado muy mal, lo está pasando muy mal, la gente está manteniendo el tipo. Me consta que en algunos casos, incluso echando manos de ahorros y de ayudas familiares, pero no hay un cierre pasivo y estaríamos hablando de dos, tres extremos, quizás, que sean los que han sido. Bueno, con el fin del estado de alarma, hace ya semanas, ahora hemos vuelto a él. ¿Tienen constancia de que se hayan producido fiestas ilegales? ¿O así alguna que pueda destacar? Vamos a ver. Bueno, el estado de alarma no ha vuelto. Quería decir el toque de queda, pero no me equivocáis. El toque de queda. Quería decir el mal llamado toque de queda, porque me gusta más llamarle confinamiento nocturno, porque toque de queda suena como muy militar, ¿no? Sí, suena como muy militar. Me gusta más confinamiento nocturno, es un poco más amable. Aunque al final es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí que estamos teniendo problemas con grupos de jóvenes, muy jóvenes, y otros no tan jóvenes, en el tema de botellones y de fiestas, además en espacios públicos, que sí que están causando problemas. Es verdad. No es un hecho de lado de Buñol, es un hecho bastante generalizado. Pero el problema principal no creo que sea ese tampoco. El problema que tenemos es más un poco de la idiosincrasia nuestra, de nuestra situación geográfica. Estamos en una zona donde hay muchos lugares de esparcimiento fuera del casco urbano, donde hay una tradición de tener una segunda residencia, lo que llamamos casicas de monte, que son casas de segunda residencia en todos los parajes de Buñol, y donde sí que se están haciendo quedadas y concentraciones, y desde luego sobrepasan lo que es un ámbito familiar, responsable, y lo que es un ámbito de pequeño grupo de amigos. Y eso, tenemos muy pocas armas contra eso. En el casco urbano contamos con nuestra policía local, que desde luego es una patrulla, son dos personas, y el apoyo de Guardia Civil, que además no es solo para Buñol, es para Buñol, alburache, macastre y ya todas, que no tienen además policía local. De manera que es complicado reducir esas concentraciones, sobre todo cuando son de mucha gente. Por otro lado, casi es preferible que estén concentrados en una zona que no, en diferentes zonas del casco urbano. Tenemos que trabajar sobre todo en la didáctica, en que se entienda que ese tipo de ocio es muy pernicioso y que está causando muchos problemas, y que parte de los problemas que tenemos ahora mismo con este confinamiento nocturno y con estas limitaciones son precisamente por eso. No solo por esto, pero también. Y no quiero estigmatizar a la gente joven porque no sería justo, porque me consta que también lo estábamos haciendo personas de más edad. Y familias, entre ellas, que se están juntando muchos miembros en sus casicas y que a veces no es lo más correcto. Se ha suspendido por segundo año la tomatina en su 75 aniversario. ¿Cómo están llevando esta situación? ¿Han calculado las pérdidas económicas que puede suponer? La tomatina es una fiesta, bueno, de entrada es una terracia tremenda, dos años sin tomatina, pero no solo sin tomatina. Sin tomatina, sin concierto con las manos y las fabulosas cabalgatas de nuestras bandas de música, sin nuestras fiestas locales que son maravillosas. Pero bueno, la tomatina tiene ese repercusión internacional tan grande que es más simbólico, digamos, en esta situación. La tomatina se paga con una tasa, es decir, la gente que viene compra una entrada y al final con lo que recaudamos pagamos la fiesta. Necesitamos de un turismo potente internacionalmente, va a costar mucho recuperarlo, pero al menos un turismo potente nacional para poder tener el dinero, es decir, poder tener con lo que hacer la tomatina. No lo tenemos. Sin ese turismo importante no lo tenemos. Por otra parte, es una fiesta que es de muchísimo contacto. No hay nada que impida el contacto muy estrecho, es de mucho tocar, de estar muy cerca y eso es completamente lo contrario a lo que recomendaría la pandemia. Y la tercera cosa es que nosotros cuando hagamos la tomatina queremos recuperar la tomatina como una fiesta divertida, vital, para todas las edades, para toda la gente. Y quizá para eso necesitamos esperar un poco a tener esa vacunación, a tener que el virus empiece a aflojear y sobre todo a que se vuelva a jugar ese movimiento de personas. Porque sobre todo es una fiesta internacional, es donde recibimos a gente de todo el mundo y es lo que queremos volver a hacer. Nos va a costar, nos va a costar, pero poco a poco lo seguiremos recuperando. Espero que a partir del año que viene. O sea que pérdidas como tal no tienen. Las pérdidas, a ver, nosotros recibimos a cerca de 17.000, 18.000 personas podemos llegar a recibir. Se pone a la mente 17.000 entradas. El resto son las entradas que utilizamos la gente de Muñoz y los invitados de la gente de Muñoz. Realmente, la fiesta de la tomatina es un día y el turismo local sí lo nota. Nota que esos días no va a poder tener unos ingresos de las comidas, del gasto que pueden hacer. Pero realmente la tomatina, la repercusión económica, turística, no es tanto en Muñoz como en otras áreas de la Comunidad Valenciana. Hay mucha gente que viene, pasa el día en Muñoz, pero a lo mejor ha hecho una reserva en alguna zona de playa de la Comunidad Valenciana. Hay gente incluso que viene solo a pasar el día y continúa un tour europeo. Y sí que hay gente que viene a pasar los días en Muñoz para la tomatina, pero no solo a las 20.000 personas, ni muchísimo menos. Entonces, podemos hablar de que puede quedarse en Muñoz en ese día sobre 3.000 personas máximo. Somos un pueblo de apenas 9.500 habitantes y nuestra oferta turística no da para asumir todo esto. Lo que sí que estamos trabajando y es, también nos ha pillado la pandemia, pero es un trabajo muy duro y que este año tendremos ya resultados, es en conseguir, a través de la figura del Museo de la Tomatina, en el que hemos hecho una inversión importantísima para que sea muy atractivo, para hacerlo mucho más atractivo, tener una oferta turística el resto del año. Y que la gente pueda venir a conocer al pueblo de la Tomatina con ese gancho del pueblo de la Tomatina y conocer otro tipo de actividades que se hacen en Muñoz, visitar el museo, visitar el castillo, visitar las rutas. También hemos añadido el turismo cultural como una parte más cultural, especialmente musical. Y eso sí que puede darnos un rendimiento turístico más importante que la Tomatina, que en sí como marca nos da una potencia muy grande, pero que económicamente no es lo más potente. ¿Y tienen en mente realizar algún tipo de acto o celebración conmemorativa? ¿Quizá con menos aforos? ¿Hacer una tomatina en sí donde haya un momento de tirarnos tomates? No, porque el gasto sería muy similar. Necesitaríamos tener la seguridad, necesitaríamos tener el control sobre esa zona y ese gasto es casi igual para 50 personas que para 100. Es casi similar, ¿no? No hay mucha diferencia en cuanto al gasto de seguridad en el pueblo. Y por otra parte, el tema del contacto tampoco, no es compatible con el contacto físico, con la situación de pandemia. No lo vemos compatible. ¿Quieres hacer alguna actividad? Sí. No voy a desvelarla todavía. Entre otras cosas, porque estábamos trabajando en algo muy interesante, pero también nos ha pillado este reto tan importante que estamos teniendo ahora en Cuñol y no sabemos cómo vamos a atajarlo. Vamos a trabajar muy duro para atajarlo y poder compatibilizarlo con alguna actividad conmemorativa. Pero todavía es pronto para saber que eso va a ser posible. Hace unos meses les confirmaron que tendrán un centro de especialidades. ¿En qué punto se encuentra actualmente esta cuestión? ¿Les han confirmado la fecha en la que estará operativo y qué especialidades albergará? No. Tuvimos, inmediatamente después de esta decisión del Consejo, que ya se incluyó dentro de los presupuestos, tuvimos la visita de la secretaria autonómica responsable, de las infraestructuras sanitarias, que es Poncha Andrés, visitó el centro in situ con un arquitecto de su equipo, con algunas personas de su equipo, y entre ellas una arquitecta que estuvo viendo las posibilidades que tiene el centro. Además, están en contacto con la oficina técnica municipal para ver las posibilidades que tiene el centro para su remodelación y esa sería la parte física, digamos, ver qué posibilidades tiene el centro actual de remodelación y de ampliación. Y también es un centro bastante antiguo que se ha ido remodelando, pero hay espacios que ahora mismo no son muy prácticos. Entonces, la remodelación sería integral, tanto de espacios nuevos como de los espacios actuales, hacerlos más prácticos. Eso por un lado. Por otro lado, se quedó también que van a tener una serie de reuniones los alcaldes y concejales de las áreas de las zonas usuarias de este centro de especialidades para determinar cuáles son las más necesarias. Ahora mismo ya hay algunas especialidades. Y, bueno, lo que intentamos es que los desplazamientos al hospital de Maníses sean los mínimos. Es verdad que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por favor, no soy médico y ni pretendo meterme donde no me llaman, pero voy a intentar poner un ejemplo práctico. No puede haber un equipo de cardiología, pero sí que podrían haber unas revisiones de personas que ya sufren unas... que ya son crónicas y que pudieran atenderse en muñor. En lugar de tener que desplazarse hasta Maníses. Lo mismo que en traumatología, lo mismo que las partes que son hospitalarias, que tienen que ir al hospital, pero luego una serie de revisiones periódicas que no requieren una particularización que se pudieran hacer aquí. Entonces vamos a ver qué especialidades podrían optimizarse para, sobre todo para evitar esos desplazamientos en personas crónicas, en personas mayores o en personas en general. Y esto es lo que tenemos que determinar. La consellera está al tanto de esto, la Secretaría Autonómica también, y la Secretaría Autonómica delegó un poco en los alcaldes estas reuniones que tenemos que tener a partir de ya para ver cuál sería nuestra propuesta. Bueno, valorarlo y a partir de ahí... Mientras tanto, ya te digo que la Oficina Técnica de la Consellería está ya trabajando junto con la Oficina Técnica de Buñol para hacer un proyecto. Esos proyectos siempre acaban siendo largos porque necesitan una licitación pública, aunque sea con urgencia, una licitación primero de la redacción del proyecto y segundo de la propia empresa que tiene que llevar las obras. Siempre acaban siendo un poco más largos que las cosas privadas, ya os sabemos que la administración ahí debe ser más lenta. Pero yo espero que dentro de esta legislatura esté acabado y esté llanoso. Ha generado algo de polémica la posibilidad de instalar una placa fotovoltaica en la partida de Farrajón. El Pleno se puso en una toma de posición institucional, pero la decisión al final no es municipal ni autonómica, sino del Gobierno de España. ¿Qué noticias tienen al respecto de este hecho? En el caso nuestro sí que sería una decisión autonómica porque la potencia de esta planta que se pretende instalar hay una serie de potencias, dependiendo de la que sea, si es superior pasa a ser del Ministerio y si es inferior sería de la Consejería. Bueno, hay una plataforma de vecinos y de algunas asociaciones que se han protestado por este tipo de plantas y la situación que tenemos ahora mismo y que yo estoy defendiendo es que si al final eso tiene que ser una situación porque no queda otra para poder hacer la reversión de la central nuclear y es la energía del futuro y todo esto que nos están contando, la Consejería lo que sí que debe hacer es no podemos estar invadidos por las placas fotovoltaicas. Tenemos que ver cómo se reparten dentro de la geografía de la Comunidad Valenciana, cómo se reparten en el territorio y cómo todas las comarcas en función de su territorio y de función de sus características asumen lo que pueden asumir, pero no lo que no es asumir, porque son plantas realmente muy grandes, enormes. Se está hablando de plantas que van desde 100 hectáreas, 70 hectáreas hasta las 400 hectáreas, una cantidad enorme. Todo esto tiene que estar regulado de alguna forma y es la Consejería la que tiene que poner un orden y decir, bueno, si realmente no nos va a quedar otra opción más que pasar por ahí, pues que sea con unas garantías y que sea algo asumible dentro de nuestro territorio. Y sobre todo, pues que en la medida de lo posible sean parajes y en zonas donde no afecte ni a la agricultura, ni afecte a los vecinos, ni afecte a parajes más o menos bonitos o que ahora mismo podrían sufrir esos daños. Siento que hay otros más arrestes, más áridos, no sé, incluso las zonas de las canteras, por ejemplo, que podría ser una buena opción. En fin, la plataforma está trabajando haciendo una presión. El Pleno entendió que de alguna manera había que frenar y ver esto con esa perspectiva y estamos trabajando en eso. ¿Qué proyectos e iniciativas tienen en mente para llevar a cabo en los próximos meses? ¿Preven convocar algún tipo de ayudas? En cuanto a ayudas al comercio y a... ¿A rasgos generales? A ver, sí que tenemos una partida en el presupuesto. Bueno, fuimos rápidos a la hora de poder hacer esas ayudas porque teníamos una partida presupuestaria prevista y porque además teníamos una partida presupuestaria que la tenemos siempre importante, una de las partidas fuertes del presupuesto para emergencia social. Con esas dos, con la partida que teníamos especial para ayudas y la de emergencia social, hemos podido capear bastante el tema de poder ayudar. Siempre es... Ayudar es ayudar. Es un granito más. Ayudar no es salvar, es ayudar. Nos queda todavía presupuesto para poder hacer algo más. Pero ahora mismo también sabemos que la consejería se está preparando otra salida de otro plan de ayudas y queremos ver cómo... Si vamos a tener que colaborar, si va a ser... tenemos que estudiar todavía. El resto de proyectos... Bueno, pues ahora mismo uno de nuestros proyectos en el que tenemos muchísimo interés y que de hecho tengo una reunión mañana mismo con el secretario autonómico es el tema del conservatorio municipal. Es uno de los proyectos importantes de esta legislatura. La construcción en el Instituto Viejo, un edificio que era el IES antes de tener el nuevo que estamos utilizando como escuela de adultos y para otros servicios y es un edificio de la consejería y en ese edificio queremos que se albergue el conservatorio municipal. Está... Está aprobado dentro de los planes de edifican, pero está siendo lentísima la delegación de la obra al Ayuntamiento de Gobierno. Con esto quiero decir que siendo uno de nuestros proyectos estrellas no podemos esperar más. Mañana tenemos la reunión con el secretario autonómico y espero que sean buenas las noticias que nos dé de esta delegación va a ser rápida porque si no desde luego vamos a protestar muy enérgicamente. Igual que se protestó enérgicamente con el tema de especialidades y que parece que ha surgido. Otro de los temas también que tenemos en Buñol endémico y que es importante es el tema de resolver todos los problemas que tenemos en las zonas industriales sobre todo de ordenación urbana. En el año 2016 nos anularon el plan general y eso fue un mazazo muy importante porque dejaron nos volvieron a dejar en una situación muy precaria con las normas subsidiarias y nos está costando mucho trabajo. Nuestro plan era poner en marcha una modificación integral de las normas subsidiarias para poder paliar todos los problemas urbanísticos tanto para la industria como para la vivienda y vamos bastante lento. No nos está costando. Es uno de los objetivos que tenemos a corto plazo y en el que tenemos que meter la mayor cantidad de recursos económicos que podamos que tampoco es fácil. Y más en un año en el que los pagos también de las empresas pues los impuestos de las empresas pues están haciendo aplazados un poco ralentizados y nos vamos al ritmo de recaudación que deberíamos también a consecuencia de la crisis. Y todo al final hace una bola importante y todo nos cuesta un poco más. Pero para este año es muy importante por ejemplo ese trabajo de organizar no solo para conservatorios sino también para desatascar como está mismo en los colegios. El trabajo en el área urbanística para poner en marcha esa reforma integral de las normas subsidiarias y bueno esos son los dos pilares gordos en los que tenemos que alcanzar este otoño. También tenemos una oferta pública importante que tenemos que sacar adelante y que no es fácil y que tenemos que sacar adelante hasta que acabe el año. ¿Y tú le gustaría repetir otra legislatura más como alcaldesa? Es prontísimo para contestar esa pregunta. Me vas a permitir que no te lo no te lo conteste así pero sí que te voy a decir que pese a todo pese a lo difícil que han sido estos años y desea todo yo realmente me encuentro bien me encuentro fuerte me encuentro respaldada el equipo de gobierno está funcionado está funcionando bien y institucionalmente desde las consellerías también me siento atendida respaldada y me encuentro bien. También es verdad que acabo de venir de vacaciones y que eso se pone las pilas altas y yo me encuentro con esas pilas altas. No, yo es más a título personal obviamente es una decisión que influye en más factores. No, no, no. De pronto lo corremos de ahora. Gracias.